Yo soy el Goosey y la neta he estado tragando comida rápida casi todos los días por más de 5 años. Pero empezando hoy, cambiaré la comida chatarra por comida limpia y veremos qué pasa en los primeros 28 días. ¡Mini Size Me! Buenas tardes familia. Hoy amaneció muy diferente porque el Max andaba de mal humor. ¿Verdad Max? No sé de dónde sacó esa frase, tenemos que buscar de dónde sacó esa frase. Bueno, les voy a enseñar qué me tocó desayunar hoy. Huevo con chorizo y frijolitos, pero el huevo obviamente es tofu. Y aquí unas tortillas precocidas de maíz parecen recién hechas. Y claro, no puede faltar el vasito de agua. Fíjense que está difícil los sábados y domingos porque a veces salimos y visitamos a familia o amigos. Pues ayer visitamos a unos amigos, pues ya no se pudo grabar mucho porque el Max ya estaba dormido. Pero nada más para avisarles, ayer nada más de comer fue lo que vieron. La comida india y ya, después ya no comimos nada, no cenamos nada, nada más tomamos mucha agua. Y fíjense que no he estado batallando mucho, eh. Vamos a probar. El McTag. Ahora está de buen humor, yo creo que tenía hambre. ¡Vámoni! El huevo con chorizo sabe a huevo con chorizo. Muy similar. ¡Guau! Y obviamente el chorizo es de soya. Max, me hace muy feliz que el Max esté feliz. Ya por fin, ayer durmió en su cuna sin llorar, nomás lo acosté, me miró y lo... Creo que eran las 10 de la noche. Tiene que dormir a las 8, pero como estuvimos de visita con unos amigos, se durmió a las 10. Y no se despertó hasta las 7 y media. Entonces, eso es muy bueno. ¡Buen trabajo, Max! Y pues nosotros nos dormimos a la una. Ay, mi pata, vea, ¿qué estás tomando? Té de manzanilla. Ya soy adicto al agua, eh. ¿Sabes qué faltó hoy? ¿Qué faltó? El jugo verde. ¿Quieres tu jugo de brócoli? Esas cosas me están limpiando como no tienen ni idea. Ya me puedo abrochar las agujetas de mis tenis, no manchen. Pues hacerlo, mira. No, o sea, otro día. Ah, ya, no hay pretextos, mira. Yo no puedo tomar jugo verde después de desayunar. Es como, me voy a vomitar. Primero es el jugo verde, y luego ya una hora después ya desayuno. ¿Así o no hay nada? ¡Hey, tú! Hercules. ¿Qué estás haciendo? Ahorita voy rumbo al estudio. Voy a recoger unas herramientas para seguir pintando. Allá abajo no me gusta dejar las cosas a medias. Me desespera. Y aparte voy a dejarle videos a nuestro equipo para que empiecen a editar los videos de viernes, sábado y domingo. Sí, ya sé que estos videos los estoy grabando antes, pero no importa porque ustedes los están viendo por primera vez. Ahí están los días que estamos grabando. Ahí estamos, family. Ahí estamos, Alex. Sí. Esto es, a que me vean que sí, mire. Esto es. ¿Ya vieron esta placa que nos hizo Frida? Frida. Es cuando sacamos el video de Kung Fu Panda el 21 de julio del 2020. Se la rifó, ella hizo todo el diseño gráfico. Se la rifó, eh. Muchas gracias, Frida. No te claves, tengo un chorro de hambre. Andamos ahí una junta creativa. Me vio hambre y ya son las dos y media. Voy a comer un platanito. Me encanta la fruta porque es comida que ya está... Tiene un lunar. El plátano capulina. Oye, nadie sabe quién es capulina. Les acabo de decir cuántos años tengo. Está bien dulce. Creo que este es el plátano más dulce que he probado en mi vida. Vean eso. Está bien dulce. Bueno, a lo mejor es porque ya no he tomado coca. Ah, pero son cuatro días. O cinco, o seis. Ya ni sé en qué día estoy. ¿Me peso? ¿Me debo de pesar? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que me debo de pesar? ¿O hasta el final de los 30 días? Hasta el final. Me voy a pesar la mitad. Ok, creo que pesaba 116 kilogramos. Vamos a ver cuánto pesamos ahorita. Vamos a poner mis pies blancos. 113.9. De 116.7 a 113.3. ¿Cuánto bajé, Luis? Él es el matemático. ¿Tres kilos? ¿Tres kilos? ¿Tres kilos? ¿En cuántos días? En seis días, feo, man. En menos de una semana bajé tres kilos y solamente comí puras verduras. ¿Saben cuánto es tres kilos? Son seis libras. ¿Saben cuánto es seis libras? Tres kilos. A ver, escuchen lo que dice Luis. Luis, ¿cuánto crees que voy a bajar al final del mes? Más o menos unos diez kilos mínimo. Dice Luis que diez kilos. Vamos a ver. Apostamos con él. ¿Una pizza? ¿Apostamos una pizza? No, no, porque que sí, para yo ganar, pues me como una pizza y no bajo los diez kilos y ya. Family, pero fue lo más fácil del mundo, bajar tres kilos. No manches. Y eso que me comió un nugget. Y eso que me comió un nugget. Family, ¿qué tal? Voy llegando a la casa y tengo mucha hambre. Espero que haya comida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Ay, qué bella. ¿Quién llegó? El espejo. El espejo. Que está muy suave, vean. Lo compré en Target. Es lo que quería ver. Es de Heart and Hand with Magnolia. Es como la marca de Magnolia, pero para Target. Está muy curada. Y la neta, tengo un chorro de ganas de comer chilaquiles. No sé por qué quiero chilaquiles. Hay tortillas para hacer chilaquiles. Tenemos, no hay tomates. No hay epazotes tampoco. Ya está. ¿Ya sirve? Te aguanto. Vamos a hacer unos chilaquiles. ¿Adivinen qué? Llegó el mercado. Estoy infeliz porque eso significa que sí voy a comer chilaquiles. Voy a mostrar la bolsa. ¿La bolsa? La bolsa de costo grande. Estás bien bonita, pata. Bueno, por mientras me voy a comer este sope que me encontré en el refri. Vamos a comernoslo. A ver si tenemos frijolitos. Tenemos salsa macha. Es un antojo. Es que tengo mucha hambre, amigos. Ah, le vamos a poner un poquito de este, miren. Lo de gallo. Y ahí un pastel. Ah, y esta salsa que hice, hice una salsa de chile chiltepín. Frijolitos, aquí está. Ahí está un sope en el microondas. Y frijoles helados porque los saqué del refri. Ay, no le puedo echar eso todavía. Es que ya no puedo. Ya no puedo. Aunque estén fríos, los frijoles, si tengan hambre, tienen que llevar un piquito de gallo. Andale, ahí, écheselo. Eso. Ahí va, ahí va, ahí va. Salsa macha. O mínimo, el puro aceitito, eh. Fíjense que me comí tres sopes con frijolitos y pico de gallo. Como que me quedé satisfecho. Y ya, pues, ya no me hice de comer. Pues, eso es lo que me hice de comer. Eh, pero no está tan mal, eh. ¿Verdad que sí, Max? Sí, 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 sí. Anda viendo ahí su caricatura favorita de policías y no sé qué tanto. Y adivinen qué está haciendo Vero. No, no ando del celular, milagro. Va a llover mañana. Me pongo en el celular, entonces, aquí lo tengo listo. No, pero el que siempre anda en su celular soy yo. Pues, aquí ando grabando. Baby, adivina cuántas libras, bueno, cuántos kilos bajé. ¿Ya te pesaste? Sí. No sé, unos tres. ¿Cómo sabes? Sí, bajaste eso. Bajé tres kilos. ¿Es en serio? Sí. Es lo que se baja en promedio en una dieta. Ay, gracias por hacerme sentir mal y ordinario. Ay. No, quieres otro traje, vas bien, amor. Muy bien. Quiere decir que está funcionando. Tú puedes, esposo, estoy orgullosa de ti. Gracias, Pazza. Gracias por creer en un hombre ordinario. Te amo, mío. El hombre ordinario más extraordinario de la vida de la mujer. Ay, juele. Y pues, ahora sí, a terminar esta pared. Para el segundo piso, nada más le puse hasta ahí, pero ya después le damos ahí. Vamos a nada más limpiar estas líneas. Me pasé a propósito. La razón por la cual es de que aquí ya estaba un poquito sucio, así que le vamos a dar. Pues, family, ahí quedó, vean. Ahí está el banquito, el espejito. Y hay unas plantitas. Tenemos que cambiar estas plantitas porque esas ya están muy, muy largas. Y están un poquito feitas, la verdad. El Max. Las sedes ha destrozado todas y ahí están todos los pedazos. Pero bueno, ahí quedó la entrada. Aquí le voy a extender esta pared más para acá. ¡Shut up! Y aquí va a tener como dos puertas, como French doors que se abren. Va a estar bien curada. Y pues, eventualmente, todo esto va a estar blanco, blanco, como esto. Aquí dejé la línea, ¿no? Y dejé esta pared bien. Vean esa línea. Está perfecta. Bueno, ya no. Con puro pulso. Nada de que tape. Ni nada de eso. Pues ahí pueden ver las interfecciones, ¿no? Pero no. Pues nadie va a estar viendo eso. Otro día sin morirme de hambre. Me siento, me siento bien. Estoy feliz por esos tres kilos que bajé. Vamos a ver si bajamos otros tres kilos esta próxima semana. ¿Cómo? ¿Tú qué piensas, Max? Chupando el cepillo. ¿Estás chupando el cepillo? Sí. Pues lávate los dientes. ¡Eso! Oye, parece que estás en la cárcel, tú. No sé a dónde sacó eso. Un día voy a saber. Pero bueno, espérame. Ahí nos vemos mañana. No traje el lonche, así que tuve que acudir a la vieja confiable. Si vas a comer cosas en el Oxxo que no sean los burritos congelados. Oigan, sigo impactado de cómo bajé tres kilos sin hacer ejercicio. O sea, comiendo saludable. Hoy vamos a grabar una receta de cómo hacer KFC sin pollo. Así que va a estar muy, muy bueno. Bueno, eso espero. ¿Cómo me saldrá? ¡Suscríbete al canal!